Te llamo para despedirme, pues hoy me alejo de tu vida. Lo nuestro no tuvo sentido, te quise y fue tiempo perdido. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué. Estoy yo aquí, llorando por ti, si ya te olvidé. Estoy yo aquí, llorando por ti, si ya te olvidé. Te llamo para despedirme. Me voy, no sé dónde ni cuándo. Ahora puedo serte sincero. Te quise, pero ya no te quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué. Estoy yo aquí, llorando por ti, si ya te olvidé. Estoy yo aquí, llorando por ti, si ya te olvidé. ¿De qué sirve querer con todo el corazón? ¿De qué sirve sufrir el deber, respetando un amor? Pa' mí todo eras tú, no hubo nadie jamás. Eras solo pa' mí, y besando la cruz, te lo puedo jurar. Tú eras el sol, y eras la luz, que me alumbró. Oscuridad, hoy eres tú, por tu traición. Me voy lejos de aquí, donde pueda olvidar. ¿De qué sirve llorar, si tu luz ya perdí, si no encuentro la paz? Tú eras el sol, y eras la luz, que me alumbró. Oscuridad, hoy eres tú, por tu traición. Oscuridad, hoy eres tú, por tu traición. Me voy lejos de aquí, donde pueda olvidar. ¿De qué sirve llorar, si tu luz ya perdí, si no encuentro la paz? Estaba parado en esa esquina, cuando te vi pasar cerca de mí. Te quise saludar por cortesía, pero no sé por qué me arrepentí. Me vino a la memoria tu cariño, y mientras te alejabas me acordé. De aquel romance que viví contigo, de aquello que soñamos y se fue. Sentí tristeza, para que lo niego. Te quise mucho, te quise mucho, y aún quizás te quiero. Pensé llamarte, y volver de nuevo. Donde hubo fuego, las cenizas quedan. Dejé que te perdieras de mi vista, y en esa misma esquina me quedé. Y me dije, a mí mismo, qué ironía, pensar que ayer sin ella me moría. Y hoy es una persona más, que me encontré. Sentí tristeza, para que lo niego. Te quise mucho, te quise mucho, y aún quizás te quiero. Pensé llamarte, y volver de nuevo. Donde hubo fuego, las cenizas quedan. Dejé que te perdieras de mi vista, y en esa misma esquina me quedé. Y me dije, a mí mismo, qué ironía, pensar que ayer sin ella me moría. Y hoy es una persona más, que me encontré. Una flor sin rocío morirá. Y nunca más tendrá la primavera. Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor. Y es por eso que no vivo más. El agua de los ríos se detendrá. El cielo no tendrá ningún color. Porque se terminó mi amor, desde que me dejaste solo. Existo, pero ya no vivo más. Una lágrima por tu amor, una lágrima lloraré, que saldrá de mi corazón. Te quise tanto que, tal vez nunca te olvidaré. Fuiste el primer amor y lo volverá. Una flor sin rocío morirá. Y nunca más tendrá, y nunca más tendrá la primavera. Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor. Y es por eso que no vivo más. Una lágrima por tu amor, una lágrima lloraré, que saldrá de mi corazón. Me quise tanto que, tal vez nunca te olvidaré. Fuiste el primer amor y no volverás Que me importa si tienes amores Que me quieras no es obligación Ya estoy pronto a sufrir los rigores Que me brinda tu negra traición Lo sabrás porque yo te lo digo Que yo quiero y también sé olvidar No lamentes mi amor ya perdido Que en mis noches yo supe soñar ¿Para qué? ¿Para qué? Todo fue un carnaval, carnaval de la vida Que deja una herida con fiero puñal Yo no vi el antifaz que cubría tu rostro Cuando me entregué Y si hoy me lamento y me entrego a la pena ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué pienso en ti? Olvidar, olvidar Es la gran solución que me importa Si tienes amores Si no hay celos y rencores En mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Para qué pienso en ti? Olvidar, olvidar es la gran solución ¿Qué me importas si tienes amores, si no hay celos ni rencores en mi corazón? ¿Acaso piensas que me estás hiriendo por esas cosas que me vas diciendo? Yo solamente quiero ser tu amigo, ya que como amante fracasé contigo ¿Acaso ignoras que intente quererte, que en pocas horas te entregue mi mente? Pero es inútil continuar fingiendo y al final dejarte un recuerdo horrendo ¿Esperas de mí que pida perdón, que llore ante ti por tu decepción? ¿Qué esperas de mí que te ame tal vez, que mienta hasta el fin y te odie después? ¿Qué esperas de mí que te haga feliz si mi corazón jamás fue de ti? ¿Qué esperas de mí que pueda inventar, que me haga olvidar, que tengo un dolor? ¿Acaso piensas que me estás hiriendo por esas cosas que me vas diciendo? Yo solamente quiero ser tu amigo, ya que como amante fracasé contigo Serenamente quiero que comprendas que de mis ojos ya quite la venda Que no me culpes por las consecuencias, solo soy culpable por tener conciencia ¿Qué esperas de mí que te ame tal vez, que mienta hasta el fin y te odie después? ¿Qué esperas de mí que te ame tal vez, que me haga feliz si mi corazón jamás fue de ti? ¿Qué esperas de mí que pueda inventar, que me haga olvidar, que tengo un dolor? ¿Qué esperas de mí que te ame tal vez, que te ame tal vez, que me haga feliz si mi corazón jamás fue de ti? No te vayas, no me dejes sollozando Tú bien sabes que te quiero con locura Así me dijiste suplicando en tu amargura Y desde entonces corazón estoy llorando Ese es el llanto que brotó en mi partida Aquella noche que jamás podré olvidar Esa es la flor que después de marchitar Renacen tres cenizas con pasión desconocida Ahora te busco, te llamo y te imploro Porque te siento y no estás en mi vida Todas las noches desde mi partida Al evocarte en mis sueños te lloro Ese es el llanto que brotó en mi partida Aquella noche que jamás podré olvidar Esa es la flor que después de marchitar Renacen tres cenizas con pasión desconocida Ahora te busco, te llamo y te imploro Porque te siento y no estás en mi vida Todas las noches desde mi partida Al evocarte en mis sueños te lloro Yo quiero ser quien acaricie Por las noches por las noches tus cabellos Yo quiero ser el dueño eterno De tus noches y tus sueños Yo quiero ser confesionario Donde digas tus pecados Yo quiero ser la fe perdida Que otro amor te haya robado Yo quiero ser amanecer En tus insomnios de tristeza Yo quiero ser el crucifijo del rosario Donde rezas Yo quiero ser quien te acompañe Para siempre en tu destino Yo quiero ser tu gran amor Hasta el final de tu camino Deja de ser lo bueno y malo Que ambicionas en tu vida Yo quiero ser el más feliz Si tú me quieres, vida mía Deja de ser Lo bueno y malo Lo bueno y malo Que ambicionas en tu vida Yo quiero ser el más feliz Si tú me quieres, vida mía Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos Primaveras Para colmarte de caricias Todas nuevas Que morirían en mis manos Si te quedan en mis manos Espera un poco Un poquito más Para ayudarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Un poquito más Me moriría Si te va Espera un poco Un poquito más Espera Un poco Un poquito más Me moriría Me moriría Si te vas Espera Espera Aún me quedan Alegrías Para darte Tengo mil noches De amor De amor Que regalarte Te doy mi vida De amor A cambio De quedarte Espera Aún me quedan Espera Que regalarte Tengo mil noches De amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio De quedarte Espera Un poco Un poquito Un poquito Un poquito Para ayudarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te voy Espera un poco, un poquito más Desde que te marchaste, dormir casi no puedo Hay noches que despierto, con ansias de llorar Sueño con tantas cosas, que infunden tanto miedo Que prefiero la muerte, al dolor de esperar En vano aquella noche, te dije que volvieras Que si no regresabas, serías mi perdición Ya ves que de rodillas, rogué que no te fueras Ya ves que no soporta, tu ausencia al corazón Te juro que en mis locos, delirios te llamo Parece tenerte, de nuevo a mi lado Y he sufrido tanto, y tanto llorado Que el pecho me duele, y en vano te he esperado Hay noches que te espero, con tanto y tanto empeño Parece que te veo, de nuevo regresar Pero todo es mentira, se destruyó mi sueño Mi único consuelo, en las noches llorar Ya no tengo sosiego, siempre estoy intranquilo Presiendo miles cosas, que suelen suceder Más bien parezco un loco, confuso y sin sentido Nunca pensé, nunca pensé que tanto, se amara una mujer Te juro que en mis locos, delirios te llamo Parece tenerte, de nuevo a mi lado Y he sufrido tanto, y tanto llorado Que el pecho me duele, y en vano te he esperado Quiero amarte Como el pintor ama el cuadro, en que su amada plasmo Quiero amarte Quiero amarte El embrujo de tus ojos, grabarlo en mi corazón Quiero amarte Como ama el campesino, los gritos del cacerillo Quiero amarte, y que me quemen tus besos Como el sol en el estío Yo te amaré Toda la vida Yo te amaré Yo te amaré Hasta el final Te quiero hacer Mi compañera Vente conmigo Feliz Serás Quiero amarte Como el mendigo ama el puente Donde cobijo encontró Quiero amarte Quiero amarte Y conocer en tus brazos, la verdad sobre el amor Quiero amarte Como ama el marinero, las tardes en la bahía Quiero amarte Quiero tu boca en mi boca, y tu piel sobre la mía Yo te amaré Toda la vida Yo te amaré Yo te amaré Hasta el final Te quiero hacer Mi compañera Vente conmigo Feliz Serás Aunque me supliques Aunque me lo ruegues Aunque se publique Que de amor por mí te mueres No te quiero más Aunque tú me ofrezcas La tierra y el cielo Con todas las cosas Que se compran con dinero No te quiero más Yo te quise mucho Sin pedirte que me dieras Absolutamente nada Y solo esperaba Tu cariño bien sincero Como el mío y la damas Y fuiste infiel Aunque esté llorando Y vivas sufriendo Pero aunque comprenda Pero aunque comprenda Que por ti me estoy muriendo No te quiero más No te quiero más Yo te quise mucho Sin pedirte que me dieras No te quiero más Absolutamente nada No te quiero más 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 Y quien te diga Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero No encontrarás quien pronuncie tu nombre con el mismo acento Ni quien te diga te quiero, te quiero sin falsedad Como una barca te alejas y santo tus velas al viento Como una ingrata gaviota que deja su nido desierto No encontrarás quien pronuncie tu nombre con el mismo acento Ni quien te diga te quiero, te quiero 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 Gracias.